Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señor ministro. Efectivamente, nuestro grupo parlamentario de Comerciencia Unió ha presentado esta interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para poder identificar todos aquellos aspectos que hacen referencia a la lucha contra la fraude fiscal y a la economía sumergida. Básicamente, esta interpelación, señor ministro, tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, nosotros entendemos que existen mecanismos complementarios, alternativas complementarias a las que ha planteado el Gobierno en todos aquellos aspectos que hacen referencia a corregir los desequilibrios económicos de la economía española, a corregir los desequilibrios del déficit público y a corregir también todos aquellos aspectos que hacen referencia a la lucha efectiva contra el paro y la generación de empleo que nosotros consideramos que, en cierta medida, pues han dado efectos moderadamente positivos, pero que, independientemente de todos aquellos aspectos que hacen referencia al incremento de los ingresos y a reducir los gastos, también nosotros entendemos que existe una tercera vía complementaria a las que ha planteado el Gobierno que iría en la dirección de plantear todos aquellos mecanismos que tenga a la mano la Administración del Estado, la Administración Tributaria y el Gobierno que vayan en la dirección de poder reconducir la economía sumergida para que fuera aflorando paulatinamente y, al mismo tiempo, también nosotros planteamos que también se tendría que implementar un cambio de estrategia para que la Agencia Tributaria fuera más eficiente para poder aflorar esta economía sumergida, que no deja de ser una lucha contra la fraude fiscal, pero también no deja de ser aquellos alimentos, yo diría, relevantes para poder aflorar economía a legal. También nosotros entendemos que, si fuéramos capaces de poder implementar esta tercera vía que planteamos nosotros, como es una lucha efectiva para poder aflorar la economía sumergida, también probablemente el Estado, en este caso la Agencia Tributaria, podría incrementar su recaudación en unos 20.000 millones de euros al año, que nosotros entendemos que es una cantidad significativa. Al mismo tiempo, también esta interpelación persigue que todos aquellos aspectos que, en boca del señor Ministro y de otros miembros del Gobierno, que son ciertos, que cuando hablan de economía sumergida estamos hablando de cosas desconocidas, porque es cierto, no existe ninguna medición oficial por parte del Gobierno, ninguna estadística oficial de cuál es el índice de economía sumergida en España, pues pasemos de esta economía sumergida desconocida a lo conocido, a la que el Gobierno pueda disponer de todos aquellos indicadores que permitan conocer cuál es el porcentaje oficial de economía sumergida, como existen en otros países europeos. Y en base a estos planteamientos, en base a estos objetivos, yo voy, vamos a plantear todos aquellos aspectos que nos llevan a estas conclusiones. En primer lugar, señor Ministro, nosotros entendemos que en España existe una contradicción muy importante que nos lleva a poder determinar que existe una brecha fiscal importante que no existe en otros países de la Unión Europea. Tenemos una contradicción que va en la dirección siguiente. Tenemos unos tipos impositivos de los más elevados de la Unión Europea y, ciertamente, estos tipos impositivos de los más elevados de la Unión Europea nos llevan a una recaudación menor en proporción al PIB en referencia a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí existe un gas fiscal que es el que nosotros pretendemos corregir a través de esta interpelación. Sabemos perfectamente que en España existe un tipo de los más elevados del IRPF, del IRPF, quizás asimilables al que tienen Suecia o Dinamarca, pero también muchísimo más elevados de lo que pueden tener países competitivos respecto a la economía, respecto a España, como puede ser Alemania, que está al 47,5%, Francia y Reino Unido, que están al 45%. Por lo tanto, nos encontramos que la media europea del impuesto a la renta a las personas físicas es de un 38,3% y en España tenemos, en el caso de Cataluña, en el caso de España está entre el 54% y el 56,6% y el 56%. También sabe, señor ministro, perfectamente que el impuesto de sociedades es de los más altos respecto a la media europea que existe en Europa. No podemos decir lo mismo del IVA, que en el IVA sí que tenemos el tipo más competitivo o de los más competitivos con la media europea. Esta contradicción nos llega a dos conclusiones importantes y relevantes, señor ministro. Nosotros podemos manifestar públicamente que a través de los datos de Eurostat y a través de los datos del Instituto de Estudios Económicos si vemos cuál es la recaudación en España del IRPF, que es de los más altos de Europa, observamos que en España la recaudación del IRPF representa un 10,1% del PIB español y, en cambio, la media europea, con unos tipos de IRPF muchísimos más bajos que los españoles, alrededor, señor ministro, de los 15,6 puntos, la recaudación es del 13%. Por lo tanto, aquí ya vemos que existe un gap fiscal muy importante de dos puntos en el impuesto a la renta a las personas físicas. Si observamos cuál es la proporción de toda la recaudación de impuestos en España respecto a la media europea, también observamos que el gap todavía es más significativo. Los ingresos fiscales representaron en España el 31,4% en el año 2011, mientras que los ingresos fiscales de la media de la Unión Europea representaban el 38,8%. Por lo tanto, aquí también existe un gap todavía más importante que el del impuesto a la renta a las personas físicas que nos podrían llegar a una serie de conclusiones que nosotros lo que intentamos plantear en esta interpelación. En otras palabras, Europa con unos tipos de impositivos menores recaudan más. ¿Por qué, señor ministro? A nuestro entender podrían existir dos razones fundamentales. En primer lugar, que tenemos una economía sumergida mayor que la existente en otros países europeos. Y un segundo aspecto, yo creo que también significativo y relevante, que tenemos un sistema fiscal y una administración tributaria poco eficiente en toda aquella lucha que pudiera ir en la dirección de poder aflorar la economía sumergida. Por lo tanto, esto nos llevaría a una tercera conclusión, señor ministro. Existe demasiada economía sumergida en España y existe también al mismo tiempo probablemente demasiado empleo sumergido en España. Es cierto, como señalaba el señor ministro de Hacienda, que hablar de economía sumergida es hablar de lo desconocido, porque no tenemos indicios oficiales, no hay datos oficiales, pero nosotros entendemos que a través de esa interpelación podríamos arbitrar toda una serie de mecanismos que, como mínimo, podrían presuponer en un futuro indicadores para que se pudiera estimar cuál es la evolución de la economía sumergida en España en los próximos años para poderla atajarla, yo diría, en el núcleo central. Según diferentes informes publicados por organismos internacionales, vemos que el informe de Shadow Economy in Europe califica a la economía declarada en España del 18,6% del PIB, un porcentaje realmente importante. Sí tenemos en consideración que en Alemania es del 13%, en Francia y el Reino Unido es en torno al 10%, en Austria, Holanda o Suiza es en torno al 10%. Por lo tanto, tenemos aquí un gap, señor ministro, de alrededor de 7 o 8 puntos, cantidad muy, muy importante. Otras estimaciones de diferentes consultoras privadas, como puede ser consultora 12 Integrity, califican el porcentaje de economía sumergida en España alrededor del 23% del PIB. Si esto lo transformamos en los posibles ingresos fiscales que podría tener la Administración Tributaria Española respecto a este porcentaje de economía sumergida en España, pues podríamos negar que probablemente la Agencia Tributaria Española deja de ingresar anualmente entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Es una cantidad, yo diría, considerable, pero nosotros no queremos ir a la mayor. Nosotros en esta enmienda o en esta interpelación, o en la moción consiguiente que vamos a plantear la próxima semana, quisiéramos que el objetivo de la economía española, que el objetivo de la Agencia Tributaria Española fuera poder alcanzar el porcentaje de economía sumergida que existe en la media de los países europeos. Con lo cual, si en los próximos años España pudiera pasar del 18 al 13, o del 20 al 10, o del 19 al 12, probablemente España, si pudiera conseguir la eliminación, a la afloración de esta economía sumergida podría conseguir unos ingresos adicionales de alrededor de 20.000 millones de euros al año, que no deja de representar una cifra relevante entre el 1,8% y el 2% del PIB español, sin necesidad de incrementar impuestos. Yo pienso que este sería un objetivo difícil, pero que realmente nosotros consideramos que es posible poderlo alcanzar. También, señor ministro, nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones una serie de iniciativas que iban en la dirección de poder combatir el fraude fiscal por descontado, pero al mismo tiempo también una serie de economías sumergidas que corresponden a la economía legal, que también sería interesante que el Gobierno pudiera implementar medidas para poderla aflorar. Seguramente, si nosotros tuviéramos o tomáramos como ejemplo lo que se ha planteado en Francia a través de la Borroloa, en la cual, pues a través de la dependencia, se crearon cientos de miles de empleos a través de los empleos a tiempo parcial para el cuidado de dependientes, para determinadas horas de un día, con lo cual, seguramente, estas medidas implementadas en España podríamos aflorar una serie de economía sumergida a legal, que nos fraude, que probablemente también contribuiría a un incremento de empleo, de creación de empleo significativo. Al mismo tiempo, también, señor ministro, nosotros entendemos que tendríamos que implementar una serie de medidas orientadas a que la Administración tributaria sea más eficiente en todos aquellos aspectos que se refieren a la lucha contra el afloramiento de la economía sumergida. Es cierto que cuando se habla de la Administración tributaria, la Administración tributaria no suele abrumar con datos relativos al número de actuaciones practicadas, número de paralelas, actas levantadas, sanciones... Sin embargo, desconocemos si hay en España más economía sumergida y más fraude del año pasado, de hace cinco años o de hace diez años. Con lo cual, también, señor ministro, creo, sinceramente, que con los activos humanos, los recursos humanos que tiene la Administración tributaria española, que son competentes, que son activos, con un cuerpo, yo diría, importante, relevante, de inspectores y subinspectores y de funcionarios en la gestión, recaudación e implementación de objetivos relativos a la recaudación y a la lucha contra el afloramiento, probablemente, tuviéramos que implementar una serie de indicadores para poder evaluar correctamente la eficiencia de la agencia tributaria. Es preciso establecer todos aquellos indicadores que luego nos permiten evaluarlo. Por ejemplo, tipos de impositivos altos y recaudación baja es un indicador incuestionable de la existencia de economía sumergida. Y para reducir la economía sumergida es preciso intentar dibujar su mapa territorial y sectorial. Y, a continuación, es preciso comparar año a año si la economía sumergida se reduce o se aumenta. Es el verdadero instrumento para medir su eficiencia. Al mismo tiempo, también nosotros entendemos que sería interesante poder medir el coste de su gestión. ¿Cuántas actas son recurridas judicialmente? ¿Qué porcentaje de estas actas que acaban en los tribunales finalizan con sentencias contrarias a la Administración tributaria? ¿Qué costes habrá representado para la Administración y para los contribuyentes estos miles de actas en los que la justicia dicta sentencia en contra de la propuesta de la Administración tributaria? Por lo tanto, hay una serie de aspectos, yo diría, importantes, relevantes, que todavía no se han puesto en marcha y que nosotros entendemos que valdría la pena que el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, pudiera implementar, pudiera elaborar una serie de actuaciones que hoy no se materializan para poder, yo diría, implementar medidas efectivas para que exista en los próximos años un afloramiento muy importante de la economía sumergida. Sabemos perfectamente que el tax gap, o sea, la brecha fiscal que existe en España es reconocida por todos los organismos internacionales y única y exclusivamente se trataría de poner todos aquellos medios para que al final, señor Ministro, el Estado, la Agencia Tributaria, a través de esta lucha efectiva contra el fraude, pero también contra la economía sumergida y a favor de que esta economía a legal fuese legal, pudiéramos plantear o pudiéramos dar como resultado un incremento de la recaudación de estos 20.000 millones de euros que, repito, es difícil, pero no es imposible. En esta dirección va a ir seguramente la moción que vamos a presentar la próxima semana. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.